Un tema que yo les quería comentar ya desde hace varios días y se me había pasado. Pero es una nota que nos debe mostrar cómo se debe utilizar, creo yo, el desperdicio de la comida. Hay un reporte que en una región que se había hecho en Costa Rica, semidesierto, o sea, que habían deforestado, no sé, por alguna razón, una zona de selva. Y bueno, pues se habían quedado sin árboles y no se nutría, no crecía, no estaba pasando nada. Bueno, eso fue por allá del 90, cuando a alguien se le ocurrió enviar las cáscaras de naranja a esa zona. Llevaron 12 mil toneladas en aquel momento, pues de basura orgánica, de alguna manera, pues es lo que es, ¿no? Miles y miles de toneladas, 12 mil toneladas de naranjas, de pedazos de naranja, es decir, pues los lanzan, los tiran ahí como una especie de experimento, a ver qué pasaba, ¿no? Y se hace una gran composta de muchas hectáreas, ¿no? Toda esa naranja, que pues ya era un desperdicio, hizo que en 20 años se generara una selva completita ahí. Una selva con toda la flora, con toda la fauna, impresionante. Imagínense que optáramos porque todo el desperdicio orgánico de frutas, de verduras, que es muchísimo, que son toneladas y toneladas, se utilizara para, pues, retomar, hacer una composta masiva a nivel nacional o a nivel global, ¿no? Imagínense llegando al Amazonas ahí con toneladas y toneladas de desperdicio orgánico. Tendría que ser de una forma muy organizada. Obviamente tiene sus complicaciones, pero se podría hacer aprender de lo que hicieron en Costa Rica para aplicarlo en otras regiones. Seguramente se le puede sacar un buen provecho. Miren, nosotros aquí, pues, hacemos composta. No la hacemos siempre porque no tenemos suficientes botes grandes para hacerla. Se nos acaban y, pues, nos tenemos que esperar a que pase todo el proceso para volverla a hacer, ¿no? Si tuviéramos muchísimos botes grandes, pues, pudiéramos hacer composta constantemente y darle vuelta porque sí duran meses en estar lista, ¿no? Y siempre de esa composta y cuando está el proceso de, pues, de generar vida, porque es lo que pasa, o sea, de ser desperdicio de basura, se empieza a convertir en tierra, tierra, tierra negra como el bosque y llega un punto que es mágico porque tú viste cómo era la basura orgánica que olía hasta un poquito mal, la verdad, ¿no? Pero, claro, está tapada y no sale el exterior del olor, pero si lo abres, pues, huele, ¿no? Huele feo, huele a basura, pero después de un proceso empieza, tú le pones hojas, comida orgánica, hojas secas, comida orgánica, hojas secas, así te vas tú, 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 y llega un punto en que todo se convierte en tierra de bosque y huele a bosque, huele padrísimo, huele muy rico, pero tantito antes de que se acabe de convertir todo en tierra, digamos, tocas el bote y está, como está todo el proceso ahí, pues, de microbios y de todo convirtiéndose en tierra, genera un calor tremendo, tocas, tocas la composta, está ardiendo la composta, así sea de noche, no importa, o sea, está ardiendo porque está el calor, está toda la gente toda la vida ahí convirtiéndose en más vida, es increíble el proceso, si alguien lo ha hecho la composta me va a entender, es mágico, y al final acabas con todo, lamentablemente, el 50% de lo que nosotros consumimos, el ser humano, es orgánico y no se hace nada, pudiendo lo orgánico, convertirlo en energía, convertirlo en tierra fértil, súper fértil, por cierto, esa tierra, o sea, le ponen todo lo que sobra de semillas y crecen árboles ahí, o sea, rápido, entonces, tenemos ahí una gran fórmula, pero esta experiencia me encantó, lo de Costa Rica, porque lo hicieron de forma masiva, en hectáreas, con miles de toneladas de naranjas desperdiciadas, yo creo que ahí hay algo, hay algo que habría que retomar, si alguien en un municipio me está viendo, alguien de administración, o de, no sé, que se informen más sobre esto, ya con expertos, con biólogos, con, este, pues ahora sí que, expertos en estos temas, sobre todo de cómo llevarlo a cabo de forma masiva, yo creo que se puede hacer algo, se puede hacer algo muy interesante para, pues, aprovechar tanto alimento orgánico que hay por ahí, que no